Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, aquí estamos en la segunda parte del primer video que no lo terminamos porque es bastante... Los cortadores que yo tengo aquí son diferentes cortadores de galletas que tú puedes utilizar tanto para cortes de fondant, tanto para diseños de fondant también que te son súper útil y también para hacer tus Rice Krispies que también sirve para todo esto y para brownies, no nada más para hacer galletas. Es lo que te quiero enseñar. En un video yo enseñé también, como les comentaba, el de toda la colección de libros, por ejemplo algunos moldes, cosas así y me han comentado que les enseñe más de lo que yo tengo para que ustedes lo puedan reconocer y puedan comprar que es lo que también van a necesitar para estar trabajando todo esto. Pues miren, vamos a empezar con este otro video. No se vayan a perder el primero, por favor, miren. Ustedes decidan qué es lo que quieran comprar, pero todo es demasiado útil. Miren nada más, qué hermosa, ¿verdad? Este es un Santa que todavía no lo he estrenado. Aquí está, miren, trae la etiqueta nuevecito. Traigo un moño también, miren. Todo esto es súper práctico para cuando nosotros tenemos, no sé, un pastel para ahora para que es Navidad, cosas así. Miren, ahorita que anda lo de moda del unicornio, miren qué bonito está. ¿A poco no? Esto lo pueden también cortar como con fondant. Miren, para la lucha contra el cáncer también. De todo nosotros nos podemos ayudar para hacer todos los diseños de pasteles que tenemos. Aquí tengo otro repetido del primer video. Es que compro cuando están más en especial, los compro. Aquí está el trineo. Es un trineo esto. Nada más hay que hacerla y darle forma. Ahora, miren, tipo los piratas del Caribe. Aquí está la calaca, miren, la cabeza. Les digo que con todo esto se puede uno ayudar. Aquí tenemos una sirena también. A ver si en un video les empiezo a hacer cortes de este tipo de cortadores para que ustedes se den una idea cómo lo pueden utilizar. Y es demasiado fácil, demasiado fácil. Bueno, tenemos también aquí, miren, una muela. Si van a hacer un pastel, por ejemplo, como de dentista o algo así. Miren, mariposas. Allá tenemos otro estilo de mariposas. Miren, ¿dónde está? Aquí está, miren, otro cupcake, pero diferente al otro. Una flor. Qué bonita, ¿verdad? Miren. Ah, miren, qué bonito. Ya ven. Es, miren, una zapatilla. Qué hermosa está. Este yo lo utilicé en uno de mis videos que acabo de hacer de cómo hacer tu número más elegante tipo fashion. Ya saben ustedes. Ahí, miren el video y es el que yo utilicé ahí. Está súper bonito y perfecto. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Miren, aquí tengo también un pie para si quieren hacer ustedes un pastel de baby shower o algo así, ¿verdad? Miren, tengo otro cupcake. Se fijan que hay diferentes formas, miren, diferentes formas de hacer un cupcake. Aquí tengo también lo que es un caballo, un caballo muy sencillo. Un changuito. Miren, esta es parte de mi colección de cortadores. Miren, este es rectangular. Es muy útil también. Y, por supuesto, los bigotes que ya les trabajé yo aquí, este, rest crispy, para que ustedes vieran cómo se hacía de fácil. Miren, aquí tengo un golden con mi body, mi perrito. Es mi niño. Aquí tengo un cortador. De hecho, no lo he utilizado, está nuevecito. Quiero hacer algo. Miren. Este se llenó de... Con el calor, miren, se me olvidó y dejé un globo. Y es tanto el calor ahí en el garage que, miren, se derritió el mentado globo aquí. Súper peligroso no hay que dejar eso. Miren, se pega muy feo. Hay que lavarlo muy bien esto. ¿Verdad? Miren, ahí está. Ahora, miren nada más qué cochinero se hizo. Ay, ni me había fijado. Bueno, este está muy bonito. Miren, ya déjese lo quito aquí. Ese está muy bonito. Es este, el corazón, miren, como de, por ejemplo, el 14 de febrero. Ahora sí, con su flechita. Una jirafa. Un gorrito. Para los cumpleaños. Muy sencillo, miren todo esto. Qué bonito está, ¿a poco no? Un castillo. Miren. Es un vampiro. Otro estilo corona. Pero bien diferente a la primera. Ah, tenemos un pino también. Un león. Les digo, todo esto ustedes lo pueden utilizar. Y de verdad ayuda bastante. Tenemos una bailarina también, miren qué bonita. Hermosa la bailarina, ¿se fijan? Un corazón. Un avión. Y es que yo voy a las tiendas, por ejemplo, de esto de lo de pasteles o Walmart o así. Y todo lo que veo, y ni se diga si es tan especial, miren, una rosa también hermosa. Si es tan especial, yo lo compro. O donde vaya de, ahora sí que de paseo, se puede decir, de vacaciones. Yo me la llevo buscando cosas donde haya toda la repostería. Y pues, obviamente, compro. Porque es lo que me gusta tener aquí, listo. Miren, nada más, este vestido, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Miren, todo tipo de cortadores de ángulos, de diamante, este, miren, de flor, de mariposa, de plástico también, plástico duro. Este ayuda mucho, si no, está muy bueno. Pastel también, miren, un pastel. Miren nada más, qué bonita. Es para el té, miren. Qué bonita, ¿verdad? Ah, mira, qué bonita. Qué bonito, es un perrito. Eso, creo que es un French Poodle. Sí. A este sí le perdí, le perdí la forma, la verdad, pero miren. Como nunca lo he utilizado ese, miren, otra bailarina. Ay, Dios. Esta no la veo así, es, mmm, no sé si es un gallo, creo, algo así, o una ardilla, algo así, por la forma que tiene, no sé, ustedes ahí buscan. Ya cortándolo ya, más o menos, ya te das una idea. Una palmera. Así cortadores, sé que es tan engañoso, no se crean. Otro vestido, ¿se fijan? Que me agarro comprando y comprando diferentes, miren. Este vestido, oh, igual lo puedes utilizar para pastel, también. Un pastel, corazón encima, miren. ¿Se fijan? Diferentes cortes, diferentes, este, cortadores. Esta, miren, esta es una flor, también, demasiado sencilla y bonita. Igual ustedes pueden hacer su pastel y hacer cortes con esto y ponerlo en su pastel. No importa que no sea grueso, que sea delgado, pegado alrededor de su pastel y se mira bonito. Les digo que les voy a hacer un video, van a ver, de cómo utilizarlo y decorar esto. Ya los corto así como están, con los colores, para que vean qué bonito queda. Otros bigotes. Una milicorona, miren. Todos los tamaños nos hacen falta a nosotros para lo que trabajamos. Miren, acá está otro, miren. Un corazón. Otra flor de plástico. Una estrella. Otros bigotes, yo compro varios, es de lo mismo. Otro avión. Igual porque cuando estoy trabajando, si ocupo los dos, uno para cortar, por ejemplo, como Rice Krispies, corto uno y con otro corto el fondant y lo decoro. No tengo que estar lavando el mismo, de aquí que lo lave y lo desocupe, no. Si yo, si ustedes pueden tener tres del mismo, perfecto, mejor. Por eso es que les digo yo, agárrenlo cuando están en especial. El precio no es regular, pues si pesa, compra como hasta tres. Miren, una bota, porque no están tan, tan baratos que digamos. Miren, un huesito, un sombrero también y este set de cortadores para hacer este, galletas. Pero igual, miren, por la forma que tienen estos cortadores, ustedes pueden utilizarlos de diferentes formas, miren. Es que para todo esto del diseño, se requiere de mucha, pero mucha herramienta diferente. Miren, dejen, vamos con el de arriba que ese contiene menos. Aquí está. Este tiene menos, ya obviamente. Tengo todavía otras cajas. Dios mío, no terminaría con ustedes, pero bueno, con un poco de paciencia de ustedes, yo les voy a ir enseñando, ¿verdad? Igual, también, sí, por ejemplo, hay gente que me lo ha pedido, que les enseñe con lo que yo trabajo, las herramientas, y pues por eso aquí están estos videos, ¿verdad? Igual, y gente que no le interese, pues está bien, no pasa nada, ¿verdad? Simplemente brinquen, ahora sí, el video, o adelántenlo, o no lo vean, simplemente, está bien, ¿verdad? Pero esto es para, por ejemplo, toda la gente que le gusta trabajar todo esto y que le gusta saber con qué pueden trabajar, qué es lo más fácil. Por ejemplo, todos estos cortadores, ¿verdad? Miren, todo esto lo tengo de plástico. Miren, son cortadores de plástico. Estos son más pocos, no son tantos. Un niño, una flecha, de todo eso uno se puede agarrar cuando uno trabaja esto es el diseño. Conejito. Miren. Otro niño. Un perrito. Una jirafa. Miren, tengo zapatitos también de niño. Miren, cortadores de diferentes, todo se llega a utilizar. Por ejemplo, si haces un pastel para negocio, que tenga el signo, mira, de dinero, pues ahí está. Todo nos va a servir. Aquí está la niña, aquí está el niño y la niña, miren. Más fácil, imposible. Otro caballo, pero más pequeño, ¿verdad? Ah, esto yo lo he utilizado para hacer como un guante de béisbol y me queda perfecta. Ayuda bastante. Un león. Un gatito. Otra cruz. Un pastel de bautizo o así. Miren, un casco. Yo de aquí hice el pastel, un pastel que tengo aquí en mi canal. Ustedes lo pueden ver de los cargadores de San Diego, de los Chargers, que ya no son de aquí, obviamente. Lo utilicé este para hacer mis cortadores y decorar mi pastel. Me ayudó perfecto. Así es de que, miren, un gorro de graduación. Un pescado. Esto que es un pato. Un rayo. Este también yo lo ocupé para ese pastel que les estoy comentando que hice de los cargadores de San Diego en aquel entonces. Ocupé mucho el rayo. Pajarito. Un huevo. Un corazón. Y unos labios. Miren nada más. Estos quedan bien hermosos con, ya sea que lo decores la galleta de fondant o lo hagas con royal icing. Quedan preciosos. Miren. Ahí está. Aquí está este también. Tengo música. ¿Qué más hay aquí? Ah. A ver. Tengo estampas también, miren. Esto lo presionas en fondant y se graba. Mira, qué bonito. O también haces un pastel. Le pones pintura aquí. No, no mucha. No, no que esté escurriendo con un pincel y le pones pintura. Hace cuenta, la disuelves aquí en agua. La pintura le pones aquí. Que no escurra, obviamente. La pones en el pastel y marca perfectamente. Así la figura que tiene. Miren. El feliz cumpleaños lo tengo aquí también. Ya lo he utilizado. Lo he utilizado en fondant aquí. Y también, miren. Una mariposa muy hermosa. Aquí está. Y se celebra cada día. Y de veras queremos celebrar cada día de vida que Dios nos da. Claro que sí. ¿Verdad? Pues bueno. Aquí ya terminé con esta otra. Ya terminamos las tres partes. La de arriba. Pues déjense la saco nada más para que la vean. ¿Qué es lo que tengo aquí arriba? Ya desarmé todo aquí, pero no le hace. Vale la pena. Con que les enseñe a ustedes, vale la pena. Miren. Aquí tengo mi secretito. Miren. Aquí tengo otra esponja como la que tengo acá a la mano. Esto también los utilizo mucho yo. Tengo lo que son mis espátulas. Estas son perfectas para trabajar todo esto. Para analizar lo que es el frosting, lo que es el buttercream, lo que es este. Miren. Ahí está. Al pastel. Igual cuando hago mi fondant, también para levantar todo de ahí. Y también. Perdón por el ruido, eh. Pero les tengo que enseñar casi todo. Se puede decir porque tengo mucho. Así es de que le digo aquí. Yo creo que me la llevaría diciéndole videos a ustedes. Pero bueno. Era así que lo que. Como dicen. Ustedes mandan y lo que pide el cliente. Así es de que. Miren. Estas son perfectas. Les voy a decir por qué. Cuando ustedes hacen un pastel. Chico. Hasta el 10. Hace cuenta. Con esta misma. Puedes levantarlo. Y así es un 12. 14. 16. Yo lo que hago es esto. Los corto. Y para levantarlo. Con estas dos así. Lo levanto. Lo levanto. Y lo pongo donde lo tengo que poner. Lo regreso para atrás. Los dejo así. Ya cuando voy a montar. El relleno. Regreso para atrás. Y los pongo. No estoy manejando mucho. Lo que es el pan así. Que se vaya a destruir. O se esté pegando en muchas partes. Miren. De estas tengo cuatro. Las pongo así. Tengo cuatro grandes. Y. Tengo esta también. Es de la Wilton también. Miren. Esta es de plástico. Y. Pues ahora. Ya. Listo. Por así. Les enseñé. Todo lo que yo tenía aquí. ¿Verdad? En. En mi plástico este. Donde pongo yo todos mis cortadores. Ya les mostré todo. Así es de que miren. Pues ya nada más me resta decirles. Muchas gracias. Por su atención. Muchas gracias. Por estar video a video conmigo. Y. Si ustedes gustan. Déjenme sus comentarios. Y. Yo sigo haciendo videos de todo. Por ejemplo. El próximo video que pudiera hacer. Para ustedes. Si ustedes gustan. ¿Verdad? Es el de. Toda la clase de moldes que yo tengo. Y. Cómo los puedo utilizar. Cómo puedo hacer combinaciones. Para tipo de pasteles. O. Simplemente. Si son redondos. Cómo los acomodando. Ustedes díganme. Si quieren que yo se los haga. Solamente déjenme sus comentarios. Y ustedes díganme. Y ustedes mandan. Así es de que. Miren. Muchas gracias. Los invito. Aquí en la caja. En la caja de información. Les voy a dejar. Para que entren a mi página de Facebook. Háganme un like. Síganme. Y por ejemplo. Aquí también. Suscríbanse. Si están suscritos. Mil gracias. Nos estamos viendo. En el próximo video. Muchas gracias. Por tu atención. Si te gustó. Pues. Regálame un like. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Adiós. En el próximo video. Y ya está.